Vive la Semana Mayor recordando nuestras tradiciones. Despertemos las delicias milenarias de la cocina lojana. Sabores ancestrales de la Semana Santa. La madre olla. La fanesca. Los higos con queso. El dulce de zapallo. La leche con sambo. Preparados bajo estrictas normas de calidad e higiene. Podrán ser disfrutados a precios accesibles. Venga a la Plaza de San Sebastián, este 23 y 24 de marzo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Le esperamos con su familia el miércoles y jueves santo. Para recuperar nuestros sabores ancestrales. Es una invitación de la Alcaldía de Loja y el Patronato de Amparo Social Municipal.